Oye papi, vamos a cantar la bandera de Puerto Rico Un beso a la estrella de mi bandera Y también plantarle un beso a la estrella de mi bandera Soy moripo y no lo niego, amo a mi Perú y yo sí Hoy levanto la bandera de la madre que nací Hoy levanto la bandera de la madre que nací Canto conmigo desde el corazón Canto conmigo desde el corazón Siento corazón que Dios me bendijo Con él me dirijo a cantar por ella Pues se ve tan bella y vine flotando Mi bandera ondeando, que linda es su estrella Mi bandera ondeando, que linda es su estrella Pobre corico no lo niego, amo a mi Perú y yo sí Hoy levanto la bandera de la madre que nací Hoy levanto la bandera de la madre que nací Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Por su blanco no lo siente mi corazón, paz viva por ella Señal Roberto Clemente, también quiero tu estrella Solo cantores de Bayamón, cantarle quisiera Brindarte este corazón por la estrella de mi bandera Brindarte este corazón por la estrella de mi bandera Soy morico no lo niego, amo a mi Perú y yo sí Hoy levanto la bandera de la madre que nací Hoy levanto la bandera de la madre que nací Tuve que partir hacia extraño suelo Tuve que partir hacia extraño suelo y fue mi consuelo al frío sentir Quiero que al morir me arropen con ella, que el azul destella, que el rojo se crece Blanca de la madre que nací Blanca de frandese, que linda su estrella Blanca de frandese, que linda su estrella Blanca de frandese, que linda su estrella Soy morico no lo niego, amo a mi Perú y yo sí Hoy levanto la bandera de la madre que nací Hoy levanto la bandera de la madre que nací Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Estrella de mi bandera Yo quiero a mi pueblo unido por ella Estrella de mi bandera Que linda bandera, que linda bandera Estrella de mi bandera Que viva Puerto Rico, que viva su estrella